Corea del Sur continúa desplegando su maquinaria bélica ante la amenaza de Corea del Norte. Después de realizar el lunes bombardeos con proyectiles balísticos sobre el mar de Japón y poner en escena sus F-15, Seúl ha movilizado ahora sus fuerzas navales. La fragata Gangwon de 2.500 toneladas, así como una patrullera y varios navíos de alta velocidad, han participado en nuevas maniobras de guerra con fuego real que han incluido el lanzamiento de misiles guiados. Seúl saca músculo tras la detonación de una bomba de hidrógeno por el régimen de Pyongyang, pero este no parece amilanarse. Según la prensa surcoreana, que cita fuentes de inteligencia, Corea del Norte está desplazando otro misil intercontinental a lo largo de la costa.